¡Oh! ¡Lo mejor han tenido! ¡Buenas! No, mi compañero, que lo vi, güey. ¡Dale, gofla! Lo vi inocente, en asteroides. Cortaron la luz y yo iba... ...hacia asteroides y está el cuerpo. Apenas que la cortaron. ¡Pucha! 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 ¡No sabemos, po, güey! ¡Ya sabemos! No, 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 me voy a botar por eso. ¡Pucha! ¡Lamentado! ¡Planco, Mery, gracias por cuatro meses de zoom! Además yo estaba con el cubo y estaba haciendo la prueba de los cables. De un que se fue botando... Y la verdad, son agüedonaos. Solo por haber sido no es. ¡Ay, me voy a botar! Yo no te bote a Patricio Ya un poco Naaa Ya lo que le hicieron a Patricio Mira lo ponen por wea No se ponen weones Votan por wea Ya estamos reportando un deceso de alguien Y decís pucha Que pre que piense la gente Pato yo no bote por aquí Pucha A ver Jajaja Jajaja lograron romper un hombre que siempre estaba feliz administración se evitó la patria